Que nos están reclamando que tiene que ver con la ley de alquileres, ver qué hacemos con el tema del campo, emergencias que tienen que ver con la sequía. Hay otros temas que tienen importancia, de los argentinos todos los días, que se niegan a tratarlo. Más de 2.000 proyectos. Porque hay novedades en el Congreso, las tiene Javier Lozano. Parece que se cayó la última sesión del año, se lo vamos a preguntar a él. Javier, buenas tardes. Hola Nacho y Dexter, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, era la última sesión del año, estaba prevista una sesión especial, por lo menos era la intención del kirerismo, del oficialismo. Y no pudo ser porque no se obtuvo el quórum necesario de 129 diputados, apenas llegaron a 122 diputados oficialistas en las bancas. Venimos de un fracaso del 1 de diciembre, ustedes recordarán aquella disputa por los diputados que debían asumir en el Consejo a la Mejistratura. Así que esa sesión también terminó escandalosamente. Por eso saludamos a Cristian Ritondo, titulado del bloque del PRO, del interbloque Juntos por el Cambio. Bueno, ¿por qué no dieron quórum? Esta es una agenda y una convocatoria hecha por el frente de todos, una sesión especial, no era una sesión ordinaria, no había temas de consenso. Y era un tema que nos preocupaba, citan por la creación de nuevas universidades, entre ellos el Instituto Madre de Plaza Mayo, convertirlo en una universidad nacional, sin decirnos por qué se hace desarrollo territorial, para qué van a servirse a sus universidades. Una moratoria previsional también. Y una previsional que afecta en el 0,50% el PBI, sin decirnos de dónde van a salir esos ingresos para sostener esta moratoria. Y la verdad que quedan temas importantes para debatir, que nos están reclamando, que tienen que ver con la ley de alquileres, ver qué hacemos con el tema del campo, emergencias que tienen que ver con la sequía. Hay otros temas que tienen importancia, de los argentinos todos los días, que se niegan a tratarlo. Más de 2.000 proyectos de la oposición, trabajados en comisiones y en tratamiento, y una Cámara que, al igual que el país, trabaja desordenadamente. Nosotros queremos orden, que se trabaja como se tenga que trabajar, que trabajen las comisiones, que en las comisiones se traten todos los proyectos, que no nos hagan trampa ni nos quieran meter cosas por la ventana. Ahora, entonces, pasamos a las sesiones extraordinarias de febrero. Esperemos que ellos tengan la vocación del diálogo, que convoquen a todos los sectores, no solamente a la oposición del interbloque de Juntos por el Cambio, sino a los demás sectores, para que podamos discutir beneficios para las pymes, todo lo que tiene que ver con alquileres, lo que tiene que ver con distintos tipos de créditos, que hoy están con problemas en bancos. El tema UBA es uno de esos temas, también hay otros que tienen que ver con la gran tasa de interés a sectores productivos, que lo tenían anteriormente, inclusive de la pandemia, que hoy tienen graves problemas y dificultades. ...donde entonces, titular del bloque del PRO, una sesión que ahora hay expresiones en minoría, la izquierda le dio sus cuatro diputados al kirchnerismo para intentar que comenzara la sesión. ...la sesión por falta de quórum, pasaríamos a las sesiones extraordinarias en el mes de febrero. ¡Gracias por ver el video!